Buenos días, mis pequeños. Nuevamente una clase de aprestamiento, ¿verdad? Muy bien, chicos. A ver, escuchemos esta linda canción. Si andan y toren la mesa, ya lo empiezo a trabajar. Tomo, tomo y el de la piso del índice y pulgar. Voy trazando sin parar ni levantar. De un lado hacia el otro, voy trazando sin cesar. Voy trazando, tranquilito avanzo yo. Sin salirme de la línea, sin terminar esta canción. Muy bien, mis pequeños. Entonces acá tenemos un nuevo trazo, ¿verdad? ¿Cómo me dice la canción? Voy trazando despacito, sin levantarla. El lápiz o el plumón, cogiendo con el índice y pulgar. Entonces, aquí, mis pequeños, vamos a ir siguiendo las líneas, los puntitos. Vamos. Y llegué. Luego, acá también tengo otro. Acá tengo otro. Y no estoy levantando, ¿verdad? Aquí, con mucho cuidado. Un cuadrado. Estoy haciendo la ventana de la casita. Aquí tenemos otra ventana de la casita. Miren, chicos, aquí también tenemos para trazar. Y a ustedes les va a gustar mucho, porque después van a poder pintar la casita como ustedes quieran, ¿verdad, chicos? Este dibujo ustedes lo tienen más pequeño. ¿Qué, qué lindo quedó? Ustedes lo tienen más pequeño ahí en su casita. Yo les mandé. Bien, chicos, entonces nos vemos en la clase de aprestamiento. ¿Ya, chicos? ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!